Por suerte ya cumplimos con los protocolos pertinentes y este mes arrancó danzas típicas italianas y danzas jazz y bueno, a partir del 3 de mayo vamos a comenzar con la Escuela de Idiomas Dante de Iliay. Bien, ¿se dictan los cursos como siempre allí en la institución? Así es, así es, con los protocolos vamos a dictar cada tres personas y la profesora en distintos horarios, las desinfecciones y bueno, todo lo que lleven los protocolos. Bien, ¿quiénes son las profesoras este año? La profesora, la profesora es la señora Espada, que no recuerdo ahora bien el apellido. Ah, Espada, sí. Sí, sí, ella es la profesora que contratamos, que cumplía con los papeles, la contratamos y bueno, es ella la que va a dictar los cursos. Bien, ¿la inscripción ya está abierta entonces? La inscripción está abierta, en el flyer le pasé los teléfonos porque la vamos a hacer vía teléfono, vía WhatsApp, para no que haya concurrencia de gente, bueno, evitar todo ese tipo de cosas. La inscripción tiene un costo de 800 pesos y después, bueno, la cuota societaria que es de 100 pesos. Bien. ¿Siempre fue bueno el caudal de concurrente? Sí, 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 la mayor parte sí, serán unos 30, 35, siempre para lo que es la sociedad italiana, bien, bien, bien. ¿Este año aspiran en medio de la pandemia a tener una cifra similar a la de los años anteriores o creen ustedes que puede disminuir o acrecentarse? Sí, creemos que va a ser similar, similar a un año particular. No te olvides que el año pasado no se dictaron clases, hay uno virtualmente, pero no es lo mismo. Los verbos del italiano son muy distintos y precisan la presencialidad. Claro, exactamente. Pero bueno, creemos que nos va a ir bien y, bueno, después en algún momento haremos algún otro tipo de beneficios. De dinero estamos bien, porque yo creo que en su momento habíamos hablado en fin de año, acortamos todo tipo de gastos. La última fiesta de las colectividades, modo virtual, que no sé, es virtual, que vendimos cada uno en las instituciones, nos fue bien, vendimos todo y, bueno, con eso paleamos y solestamos casi todo el año. Bien. Por ende no tienen costos fijos elevados de mantenimiento. No, 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 los costos son siempre los mismos. Reducimos un poco el personal de limpieza el año pasado. Bueno, ahora lo incrementamos por estas situaciones, por el movimiento de gente, que no es tanta tampoco, pero ya no es lo mismo. Ahora ven una sociedad italiana abierta cuando antes la veían cerrada. Seguro. Cristian, las últimas con relación al curso. Aquellos que quieran, bueno, ahora es muy difícil elaborar un viaje, pero los que sueñan con un viaje también debe haber cursos más abreviados. Sí, cursos intensivos se les llama. Sí, sí. El lenguaje típico, que eso también se brinda según lo que quiera la persona. Si no son tres años, de primer año van a más a lo básico, después saltan un poquitito más intensivo y, bueno, el último año que después hay que rendir a Esperanza. Claro, porque tienen un aval estos cursos. Exactamente, sí, delante y de Esperanza, sí, sí, exactamente. Esto también, digo, da tranquilidad para quienes lo quieran incluir dentro de un currículum para una formación académica. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. ¿800 pesos la inscripción? Así es. ¿Y mensualmente qué costó? 100 pesos en la cuota societaria, donde no se tocó, viene de 2019 en 100 pesos, con la comisión decidimos no aumentarla por una cuestión que no se le brinda ningún beneficio y, bueno, a nosotros no suma. Déjame agradecerle a los socios que cumplieron todos los meses, cumplen con su cuota societaria, que a nosotros no es de muchísima importancia. Muy bien.